Buenos días, youtubers. ¿Youtubers no? ¿Youtubers? Ah, bueno, que la youtuber soy yo. Es que mi hijo me está dando clases mi hijo para ir aprendiendo. Aquí estoy preparada que hoy voy a hacer un viajecito a Valencia. Voy a estar una semanita con mi nieto y voy a hacer una vida normalita. Paso de estar unos días en la playa. Que la voy a echar mucho de menos, por cierto. Pero bueno, ya os iré contando cuando lleguen allí que mi hija se ha montado una zapatería. Os la enseñaré. Tiene cosas monísimas. Y a ver si le he hecho un cable también. Poniéndolo para que todo el mundo lo pueda ver. Haremos cositas. Y... Y hoy ha salido un día espectacular. Aunque aquí no hay... Bueno, bueno, nadie, ahora os lo voy a enseñar. Para que veáis que vivo más sola que la una. Vamos a ver. Aquí estamos. Estamos saliendo para la calle. Y mirad. Esta es mi casa. Salimos. Y si os dais cuenta, por detrás no hay nadie. Nada más que yo. Solamente yo. Así que... Esto es vivir con la naturaleza y sin polución. Ahora me voy a la vida real. Bueno. Ayer con lo de supervivientes no tengo nada que contar porque... Mucho pal mío hay ahí. Aunque me están gustando la Pantoja. Pero me gusta mucho Carlos. Mi Carlos que no me lo quite nadie. Y el martes pues haremos más conversaciones. Esta semana como me voy a Valencia pues no voy a poder hacer mis resúmenes en la playa. Pero a partir de la semana que viene los resúmenes serán en la playa. Tipo parafito. Voy a hacerme ahí como una especie de parafito. Parafito en las dunas. Y haremos cosas. Y comentaremos. Luego quiero que también me comentéis vosotros qué tal os parece. ¿Vale? Bueno. Pues chicos y chicas. Que os lo paséis bien. Que tengáis un buen día. Y la semana que viene terminaremos alguna comidita buena. Que la tengo pensada. Para enseñaros cómo se trabajan aquí los aloces en Valencia. Estáis muy equivocados cómo se tratan. Ya os los voy a enseñar yo. ¿Vale? Muchos besitos. A ver el chivoy.